Estudiantes del Liceo Nº 3 participaron de un Encuentro Nacional sobre Investigación. Tres proyectos del centro fueron reconocidos, entre ocho finalistas presentados. Los chiquilines fueron representando al Departamento de Artigas, al concurso de introducción a la investigación. Justamente se presentaron alrededor de 36 proyectos en Montevideo a nivel nacional. Y fueron seleccionados por un jurado bastante selecto, justamente integrado por inspectores de las asignaturas Biología, Física, Química y Astronomía. Y fueron seleccionados ocho ganadores, de los cuales dos proyectos son del Liceo Nº 3 de Artigas. El proyecto básicamente se trató de comprobar que los suelos que son tratados con los suelos orgánicos se obtienen alimentos de mejor calidad. Y trabajando con niños que tienen problemas para integrarse, facilitando que se integren entre ellos. Y más que un poder continuidad a este proyecto, pensando en un futuro que todos podamos consumir alimentos de buena calidad, teniendo nuestros propios huertos en nuestros hogares. ¿Cómo lo ves eso? ¿Algo genial para ustedes? Bueno, la verdad fue una experiencia muy linda, porque pudimos ver cómo los niños se integraron, realmente pudieron mejorar, también como para hablar, participar. Y sí, fue una experiencia muy linda en realidad. Mi proyecto es Cantina, un lugar prohibido, porque yo soy celíaca y conviví en un centro educativo siendo celíaca. Es difícil, porque no conseguís alimentos aptos para celíacos en la cantina. Mi proyecto se trata de mostrar a la comunidad lo que es ser celíaca. Queremos implementar el recetario en los centros educativos y demostrar básicamente lo que es ser celíaca. Y, ya, sobre la enfermedad y hablar sobre la enfermedad.